Desde que yo entré gratuito te sentié De tantas mujeres pa' ti quien besé Mar tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh Ay, señalo en ponde estoy dinero, ay En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle es Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan yaqui La retro es de chan, no estoy hablando yaqui Moviendo los pollos, no son teriyaki La corta dentro del yaqui Como Cardi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te tose Coma regalo más que Santa Claus Yes, Lonely en check En the discotec Baby's in the wind The table 25 en the check Ay, sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te reces Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé, bebé, ¿por qué tú ni me hablas? Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas Porque yo quiero ponerte en cuatro Y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje A 105 Fahrenheit La cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 Con los cortos y las Nike Soy el beso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3bisera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prendí, dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave, baby, cuando tú jales Que no te vayas pa' cali y te me vayas en over Vamos a darle arrebatadito, mami, sin cover Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nada debajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el gaje Rompe como daddy rompe Para ti no hay compes Uses cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Casuleando por liturregui Por los santos con el palo reddy Engrasado como churrasco de lesbian Con dos babies que son lesbian En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan Como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre origi como el conejo y Austin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su size Cuando se quita el mahon rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frotteflay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gasto le doy como un diver Por debajo el agua sin coger el aire Solo me dice Kylie y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans ese nalgaje Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres Me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega Bellaquear en el Venechan No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur de Young Kebo Aunque tengan jebos Yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa En Quintana lo encuevo No me cabe una paca Maela Luis Butón en cuero Quieres que te arranquen ojo Huele bichos Criaco el boy easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta Y tiene más curvas que el ojo de PC Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a ver la frisa Te como ese Un palomín Corriendo hay esquí Eso es LPR obligable Marca el viquí Dame las zonas de leyes De aquí Toma hasta un hit Después que les doy No se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty Yo te juro que los gasto Me quedé deep en el pato Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 la vacuna En la tarde de una fortuna Partí bajo la luna Jue puta de la cuna Que si comete falla Te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Bellaca Date dos calla y abre las patas Destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin mierda mueve la pompis Ya quita encima de mi tu sigue jumping jumping Brinca monte fresquita Collones das de posiciones que tu solicita Te cita lo pone y tu grita Nunca se quita Na soto hasta ver que eso ahi te palpita Permita que yo sea el que te la lubrica Incita me llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Oh Chancho Coli Anemai 105 Fahrenheit De tu sabes lo que hay Ya ya Remix 105 Fahrenheit Una visión Tintana Bebe Dar up Austin baby Ja Young Kings babe Kei Beats Duranda Caut Uh dimelo Queo Ja 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 Gracias por ver el video.